Vale gente, aquí estamos en 1vs1 contra este niño que me estaba un poquito ya insultando, me estaba un poquito ya tocando las narices Porque no se callaba y nada más estaba tocando las narices, insultando Y bueno, este es otro 1vs1 contra otro niño rata y bueno, espero que les guste Y aquí les dejo la partida Bye Los va a expulsar Bueno, que no se unan Que no se unan porque los va a expulsar a la siguiente ¿Qué quieres? No se Como quiera, no es tu decisión, por lo menos Yo no te voy a obligar No hay problema No, espero que escuchen Teno, no hay problema No hay problema Que no se unan No hay problema No hay problema No hay problema La verdad La verdad La verdad Vale, no me ha subido la sensibilidad Cuántos tiros, ¿no? Uy, uy, uy Ay, no Dale un poquito de mierda Ostra O sea, tío Ostra, tío, la gente se pregunta que sos español, pico de mierda Señor ratón Yo, invítame chorices ¿Qué le digo? ¿Sabes cuál es mi error? ¿Sabes cuál es mi error? ¿Cuál? ¿Se debe haber nacido? Sí, también ¿Cuál? ¿Cuál es mi error? Juegártelo a uno de sus sueños ¿Qué le dieron? No Porque estoy frío, manco de mierda ¿Qué le haces a comer a los españoles? ¿Y yo también estoy frío, carnal? Si, yo no juego hace más semanas Yo tampoco ¿Cómo te crees? Vos pregúntale, ah, usted me tiene mucho ¿Qué le haces a comer a los españoles? ¿Qué le haces a comer a los españoles? Muy bien Felicito Si quieres, vamos a mi partida Oh, shit, man No nos pueden ni pegar, nosotros El resto no Es frío Son medicios Aparte ¿Vos, vos cuáles lo tenés? 9, 10, 12 Bueno, mucho ¿Sabes lo que es la secundaria? Sí Acabo de entrar 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 a la secundaria Apenito Ahí está, gente Ahí está como humillamos a la ratita Vamos a verla en mitad Para que no la pueden ver el mensaje Vamos a ver si ahorita Acabo de entrar a la ratita Ahora, vamos a ver si ahorita ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sabes eso si 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 no. ¡Suscríbete! ¡Estás bien mejor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!